El candidato a la presidencia por el movimiento Unidad, Elías Antonio Saca, inauguró la sede de ese movimiento político en el municipio de Huayúa, departamento de Sonsonate, donde se reunió con representantes de diversos sectores para conocer las necesidades de la población de ese lugar, donde la actividad económica descansa en el turismo. Usulután, Tonacatepeque, Cuscatanzingo y Soyapango cuentan con sedes del movimiento de Unidad y en los próximos días el aspirante presidencial inaugurará nuevas sedes en San Miguel y San San Salvador. Gracias.